... Soy el doctor Lievana Cabanillas de la Universidad de Granada. Voy a hacer una breve presentación del ponente que nos acompaña y después ya dejaremos que él nos imparta su seminario y nos ilustre con toda la información que seguro vamos a recibir en esta tarde. Bueno, el doctor Francisco Lievana Cabanillas, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada, tras ese doctorado también estudió el máster en Marketing y Comportamiento del Consumidor por la misma Universidad de Granada y es también posgrado en Community Manager y Social Media. Además también tiene la formación del máster en Marketing y Ventas. En su faceta investigadora nos ha publicado numerosos artículos en revistas científicas como el Expert System with Application, el Service Industrious Journal, International Journal of Management Science and Information Technology, el Industrial Management and Data System y en Papeles de Economía, entre otras publicaciones que tiene de relevancia internacional. También ha publicado capítulos de libros de editoriales científicas de alto prestigio como el caso de Pearson, IG Global, Springer, entre otras publicaciones. Su experiencia profesional y docente la ha partido en dos etapas. Él, antes de ser docente, trabajó en el ámbito de la empresa privada, en concreto fue director del Departamento de Canales de la Caja Rural de Granada hasta este año en el que ya se ha incorporado de pleno a la universidad y es desde el año 2000 profesor del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada. Además, pues también imparte docencia en el máster de Consumo y Empresa de la Fundación Empresa Universidad de Granada, en el máster de Dirección Bancaria y Finanzas de la Fundación Empresa Universidad de Granada, es profesor del máster de Secundaria en la propia Universidad de Granada y también del profesor de Marketing en la Cámara de Comercio de Granada y asesora de manera profesional en el ámbito del marketing a diferentes instituciones como el Colegio de Economistas, el Colegio de Dentistas, entre otros, también de la ciudad de Granada. Bueno, creo que tenemos a un docente con una larga experiencia profesional, un docente que además en el área de la investigación pues tiene publicaciones en el ámbito del social media o del marketing online y de la digitalización pues bastante interesante y que, bueno, pues espero que hoy nos hable sobre e-commerce y sobre otras formas de social commerce que seguramente nos van a resultar muy interesantes a todos los que estamos aquí. Le dejo ya la palabra a Fran porque creo que hemos venido todos a escucharlo a él y, nada, disfrutar con tu estancia aquí en Sevilla, agradecerte en nombre de la facultad, en nombre del máster en estrategia social media que es el que te invita a este evento, pues agradecerte el que hayas aceptado la interpretación y que estés con nosotros. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la dirección académica del máster la invitación, agradecer a la facultad y a la propia Universidad de Sevilla pues esta invitación, oyéndose uno el currículum parece que son buenas cosas, ¿no? pero no, honestamente yo la única certeza que tengo es que no sé nada es la única certeza que tengo son palabras muy bonitas y un tiempo de trabajo pero la realidad es que el día a día nos demuestra que cualquier pensamiento, cualquier idea nos dan las narices y no sabemos nada, ¿no? esa es la realidad yo espero y confío que algo de lo que que vayamos a ver hoy nos ayude y nos interese, ¿no? lo único que voy a hacer va a ser tratar de obtener un montón de ideas que todos conocemos voy a intentar poner algunos datos encima de la mesa y a partir de esa de ese orden que voy a intentar llevar a cabo pues detectar algunas oportunidades que pueden existir a partir de casos reales de empresas que todos conocemos cuando estaba preparando esta presentación pensé empezar por las conclusiones y al final pues dije nos vamos a ser un poco más ordenados si lo que pretendo es dar orden vamos a ser ordenados y vamos a empezar por el principio ¿qué es lo que cuál yo considero que es el punto de partida? vamos a hablar de comercio electrónico vamos a orientarlo al mundo empresarial y el punto de partida nuestro es esta idea hay un mercado donde hay clientes y hay un mercado donde hay empresa a partir de esa relación entre empresas y clientes surge un acto que es un una venta que es el punto de partida en el cual yo quiero que nos centremos ese punto de partida es el que nos va a dar pie a analizar unos formatos comerciales que muchos de ellos pueden conocer lo primero que vamos a empezar a analizar es por qué y cómo qué datos hay sobre la adopción del comercio electrónico todos nosotros hemos comprado en alguna ocasión a través de de internet entiendes todo en segundo lugar vamos a analizar el M-commerce el comercio móvil vamos a ver la importancia que supone el comercio móvil el teléfono móvil en nuestro día a día es un aparato del infierno y ahora veremos por qué en tercer lugar vamos a estudiar tres conceptos nuevos que algunos de ellos quizás hayan escuchado que es el social commerce facebook commerce y el último nombre que me lo guardo no sé si lo había escuchado en alguna ocasión el e-commerce o i-commerce ¿lo había escuchado? ¿sí? es un nombre relativamente nuevo que ha surgido a partir de alguna experiencia de alguna empresa no e-commerce sino i-commerce y luego pondremos algunos casos de éxito empresarial que han utilizado alguna de estas herramientas alguna de ellas me consta que ya la habéis estudiado la habéis comentado en clase como el caso de Bere Casillas ¿la habéis comentado aquí en clase? Bere Casillas un sastre de Granada ¿sí? ¿os han contado la historia? ¿desde el principio hasta el final? bueno yo os daré otro enfoque de ese de este empresario a mí todas mis mis charlas me gusta comenzarlas con alguna con alguna reflexión ¿no? y esta me resultaba muy interesante todos quieren cambiar el mundo pero nadie piensa en cambiarse sí mismos y es verdad todos queremos hacer cosas pero las empresas no son capaces de autoanalizarse plantearse planes de mejora y analizar oportunidades que pueden tener a su alrededor y de una forma muy sencilla y luego veremos como pequeños detalles son capaces de hacer que empresas tengan éxito sean rentables y tengan presencia tanto en el mundo empresarial como en el social media bueno pues vamos a comenzar y vamos a comenzar hablando de huevos ¿vale? vamos a comenzar en un producto básico los huevos que todos hemos comido ¿habéis comprado huevos alguna vez? ¿sí o no? y cuando habéis comprado huevos ¿qué habéis comprado? ¿qué habéis comprado? huevos patatas ¿habéis comprado huevos? y patatas ¿y? y patatas no y patatas ¿habéis comprado? huevos los primeros ¿habéis comprado huevos de los yemas? ¿no? ¿salís que existen? sí pero te toca ¿te toca? ¿habéis comprado huevos de tres yemas? ¿no? ¿cómo que no? ¿y habéis comprado huevos cuadrados? ¿no? ¿sabéis que existen los huevos cuadrados? ya lo sabéis porque lógicamente ves con una gallina los pongo cuadrados como podréis imaginar esto va un poco más allá pero también hay rollos de huevo ah amigo fijaros todo lo que hay de huevos ¿eh? pues aparte de la huevina todo lo que las tortillas que nos comemos en los restaurantes no son tortillas de huevos son tortillas de huevina ¿qué más? nosotros comenzando comenzamos a comprar los huevos nuestros padres nuestros abuelos compraban los huevos a granel llegaba a una granja o los que tuvieran granja propia cogían los huevos que necesitaban ¿eso era un mundo 2.0? no 1.0 o 0.0 después empezaron a comercializarse esos huevos ya los podíamos comprar en tiendas los podíamos comprar envasados podemos comprarlos empezó empezó a abrirse esa visión que tenía esa visión empresarial que tenía esos empresarios y el huevo evolucionado y hoy por hoy compráis un huevo y en el huevo aparece una serie de información aparece información absolutamente de toda la trazabilidad que tiene el huevo la granja la madre la gallina que ha puesto el huevo el día del que se puso el huevo cuántos días estaba almacenado el huevo toda esa información aparece pero vamos más allá y ya los huevos se pueden identificar por códigos de barra o por códigos QR el huevo un huevo y ya no solamente compramos huevos envasamos huevos codificamos huevos sino que podemos comprar huevos a través de internet ¿habéis comprado huevos a través de internet? pues hay páginas web que solamente venden huevos comercializan huevos fijaros que curioso y todo eso ¿por qué? os lo cuento porque es un ejemplo muy sencillo muy llano de cómo un producto básico ha sido capaz de evolucionar hasta entrar en un mundo 2.0 en el mundo del comercio electrónico un huevo un sencillo huevo ¿por qué? la empresa ha adaptado el producto ha adaptado el precio ha adaptado la comunicación y ha adaptado la distribución hemos conseguido un producto del mundo offline llevarlo a un mundo online un simple producto bueno os traigo un tengo varios vídeos hemos tenido un pequeño problema con el equipo bueno ¿habéis visto ese vídeo alguna vez? sí, no, es un clásico lo importante del vídeo ¿qué es lo que yo veo? porque este señor quería ¿qué es lo que quería? todo ¿qué es lo que quería al principio del vídeo? quería unos huevos duros ese era su objetivo unos huevos duros quería cenar ¿y qué es lo que ha pasado? pues que dentro de su camarote dentro del pescado ha comenzado a aparecer un montón de gente un montón un montón de gente que ha ido llenando lo que lo he ido saturando y los huevos no vienen y los huevos no aparecen y llegan más competidores y el mercado cambia y cada vez el mercado se vuelve a hacer más pequeño ¿eh? se va haciendo más pequeño porque el espacio del camarote se va estrechando se va estrechando al final viene la cena pero ¿este hombre ha cubierto su expectativa? ¿de cenar cómodamente en su camarote? no nada el camarote se libera cuando llega su amiga abre la puerta y sale todo el mundo disparado el mercado funciona exactamente igual hay un mercado offline y el mercado online lo que hace es abrirnos la visión el comercio electrónico lo que hace es abrirnos esa visión abrirnos ese camarote a un mundo mucho más amplio que las propias paredes que tiene un mercado offline bueno pues después de esta pequeña introducción si os parece pues vamos a comenzar a hablar sobre el comercio electrónico yo entiendo que cada uno de vosotros tuvo una primera experiencia con el comercio electrónico ¿a que si? ¿como fue vuestra primera o con que que producto enfrentasteis en el comercio electrónico? en primer lugar con un billete de avión ¿con que más? con unos vaqueros ¿con unos vaqueros? tú lo has dicho y te has tenido que pelear con los vaqueros ¿te has peleado con los vaqueros? no nada nada ¿con que más? todos habéis comprado por internet en alguna ocasión ¿no? ¿sí? ¿qué habéis comprado? piezas de bicis piezas de bicis ¿qué más? una maqueta una maqueta una maqueta una maqueta una maqueta una maqueta la duda acende bueno pues yo os cuento además de todas esas experiencias que yo también les he venido ¿cuál fue mi primera experiencia en el mundo del comercio electrónico del e-commerce en mi actividad en el mundo empresarial? en Caja Rural de Granada estábamos en el año 2000 aproximadamente parece a mí parece que fue ayer pero han pasado 13 años ya yo era director de una oficina en Granada Capital no sé si conocéis Granada un poco Granada Capital pues tiene una plaza emblemática que es Plaza Virrambla ¿vale? pues una oficina que hay justo al lado de Plaza Virrambla yo era director de esa oficina y fue una época donde todas las entidades financieras comenzaron a implantar la banca electrónica algo que para nosotros es sumamente habitual ¿me entiendes? pero en aquellos años hace 13 años eso no existía entonces eso de descargarse un software automáticamente o acceder no tenías que ir al cliente con un disco de plástico de aquello blando instalarle el software que sincronizar a la página web fin una película y recuerdo a un empresario que tenía un comercio lo típico lo típico ¿no? mira Antonio toma el disco instáralo voy a esa tarde y te explico cómo funciona perfecto el señor coge el disco se lo instala en su equipo empieza a funcionar perfecto lo tal que yo lo voy a ver esa tarde porque no recuerdo y al cabo de una semana yo viendo que no aparecía por la oficina lo llamo y me dice Frank mira es que tengo un problema ¿qué te pasa? mira es que la banca electrónica es maravillosa puedo consultar molimientos puedo hacer transferencias pero tengo un problema vente a mi tienda que me tienes que explicar una cosa yo coge maletita por la tarde me planto en su comercio y me dice Frank mira funciona estupendamente pero es que los billetes se atrancan claro pensar que estamos hablando año 2000 empresarios lo que nacieron estaba metiendo los billetes por la disquetera claro pensar la cara que se le puede quedar vamos nada más que me pone el pelo de gallina nada más que de recordarlo ¿qué le digo? ¿qué le digo? ¿qué le digo yo a este hombre? la solución fue desmontarle la CPU y empezar a sacar de billetes real como la vida misma esa es la realidad del comercio electrónico desde el nivel de adopción que tenía España hace 13 años vosotros no lo creeréis pero los que son un poquito más adultos vamos a decirlo así pues nos enfrentamos a esos problemas y a otros muchos desde ese momento que ya os digo 13 años vistas al momento actual ¿qué es lo que ha pasado? pues lo que ha pasado lo siguiente nos hemos enfrentado a una revolución tecnológica espectacular las famosas TIC estas TIC han revolucionado el mercado por completo han revolucionado el mercado y han conseguido que la empresa empiecen a orientarse hacia la rentabilidad hacia la productividad hacia el ahorro en costes hacia optimizar las inversiones y el mundo de internet era la solución ¿por qué? inversión poquito tasa de crecimiento muy buena exponencial oye vamos a apostar por ahí bueno y muchas empresas lo que hicieron fue precisamente hacer eso ¿por qué? hombre yo no voy a hablar aquí de las ventajas que tiene el comercio electrónico porque nosotros hemos nacido con ese comercio electrónico pero los grandes autores científicos pues reconocen una serie de ventajas aquí tenemos muchas ¿no? es fiable es interactivo permite la personalización permite la gestión de marcas ahorra costes internet es una solución empresarial y eso es indiscutible indiscutible claro pensar que es la única solución a los problemas tampoco quizás sea lo más lógico pensar es una solución pero no la solución ¿qué más? el comercio electrónico ha sido definido de muchas maneras ¿no? ha sido definido como una innovación tecnológica ya en el año 96 es la primera definición que hay de comercio electrónico metodología moderna de hacer negocios transacciones completadas a través de una red o una definición que yo propuse el año pasado aquella actividad comercial de intercambio situado en soporte electrónico o una contraprestación monetaria eso es el comercio electrónico esa es la teoría nos vamos a teorizar aquí ¿qué es lo que ha sucedido en nuestro país? ¿qué es lo que sucede en España? el dicho de ese de Spain is different es completamente cierto ¿eh? fijaros aquí tenemos el gasto sobre el PIB que tienen las inversiones tecnológicas en nuestro país el año 2009 esto es una fuente del año 2011 es del 1,38 sobre el PIB somos pues de la cola somos los últimos de la cola en la realidad gobiernos de un lado gobiernos de otro da igual empresarios de un lado empresarios de otro da igual la realidad por desgracia es esa la sociedad española no invierte en tecnología y al no invertir en tecnología pues vamos muy por detrás de otros países de la Unión Europea y del mundo pero bueno ¿qué hacemos? tenemos que luchar con las armas que tenemos y yo que he trabajado en el sector privado muchos años pues que tienes que enfrentar a verdaderos problemas con los recursos que se disponen o sea los recursos reducidos completamente cierto el comercio a través de internet se presenta a la autoridad como una herramienta de potencial potencial para nuestra empresa fijaros que curioso en nuestro país el 86,6% de las empresas cuentan con acceso a internet el 86,6% el 90% de las empresas de los países de la OCDE tienen acceso a internet no está mal ¿no? pero estamos a tres puntillos y pico de la media de la OCDE a priori podríamos plantearnos que tampoco es un porcentaje excesivamente lejos ¿no? de lo que están haciendo otros países de nuestro entorno quedaros con esa cifra porque ahora la vamos a retomar el comercio electrónico no es solamente todo lo que hemos dicho aquí nosotros que también el comercio electrónico tiene múltiples clasificaciones algunas de ellas ya las conocéis el B2C el B2B todo eso ya lo habéis escuchado en alguna ocasión pero hay algunas otras por ejemplo ahí tenemos el A2C G2C que son por ejemplo como las administraciones públicas interactúan con en nuestro caso los usuarios los contribuyentes ¿vosotros podéis hacer muchas cosas con la administración pública por internet? ya cada vez más potencialmente podríamos hacerlo todo con el certificado digital ¿cuántos de vosotros tenéis certificado digital? es para que todos lo tuvieran es gratuito no sé si lo sabéis lo podéis ir a dar en un P y llevándolo de un sitio a otro y no lo hacemos ¿por qué? ¿qué más? objeciones entre administraciones eso es increíble lidiar con la administración pública es un mundo cualquier gestión que hay en la secretaría digo la secretaría de la facultad como digo en cualquier órgano público vamos hay que echar una instancia absolutamente para todo y cuando hay herramientas para evitarlo ¿por qué no las utilizamos? pues son preguntas que yo me hago y que yo lanzo a vosotros ventajas del comercio electrónico para las empresas muchísimas muchísimas todas las que se nos ocurran y más yo os dejaré este material para que lo tengáis de referencia por si queréis revisarlo luego pero si nosotros reflexionáramos sobre para una empresa es que para una empresa tener acceso al mundo porque al final internet es eso internet es una ventana que te da posibilidad absolutamente de todo de hacerlo todo ventaja claro permite a las empresas acercar a los mercados favorecer la integración de los canales mejorar el conocimiento de mercados incorporar nuevos contenidos acelerados todos son ventajas ¿y si todos son ventajas? ¿por qué la empresa no lo usa? ¿por qué no? ¿conocéis alguna pyme seguro que no tenga una página web? ¿por qué no lo hace? ¿por qué no lo hace? no hablamos de medios sociales hablamos de una página web que es el paso anterior a todo todo eso yo creo que es el miedo al cambio miedo al cambio sí al tipo de negocio como esto me ha ido bien pues directamente o sea ni me planteo que pueda haber algo más allá que me pueda evidentemente sí pero es que si tú no lo haces y tu compañero de al lado lo hace al final tú vas a acabar fuera del mercado no hablamos ni de una ni de dos ni de tres luego en las últimas transparencias traigo una una afirmación que salió publicada en prensa hace 15 días donde habla del potencial tan tremendo que tiene el comercio electrónico y es la realidad y es la realidad y es la conclusión que yo quiero que saquéis de esta sesión inconveniente oye claro que lo entiende la seguridad no es un inconveniente o ha hackeado alguna de alguna cuenta no por suerte yo he trabajado en bancas yo he visto como se han hecho verdaderos desfalcos desfalcos de miles de euros pero claro oigo usted se le instala un virus en su equipo y el ordenador le dice introduzca las 40 posiciones de su tarjeta las tarjetitas de la banca electrónica las habéis visto ¿no? una vez ¿sabéis? yo cronometré cuánto tiempo se tarda o cuánto tiempo tardó este señor en introducirlo es una combinación alfanumérica A1 A1 A2 A3 hasta A10 así hasta la F una vez y el virus se lo dice para asegurarnos vuelve a introducir la otra vez y le introduce otra vez 15 minutos tecleando oiga usted ¿es un problema de falta de seguridad de la entidad financiera? no ¿es un problema de cultura como apuntabas tú? quizás pero es cierto la seguridad el miedo al cambio el nivel de la situación tecnológica que tengan los usuarios muchos clientes no están acostumbrados a comprar por internet muchos en determinadas zonas geográficas españolas ya casi en casi ninguna pero la conexión a internet es nula ¿pues hay problemas? sí pero muy pocos yo veo más ventajas aquí inconvenientes no sé qué pensáis vosotros perdón ¿podemos hacer alguna pregunta ahora? sí, sí, sí todas las que queráis ya que has dicho las pruebas en base y no pasó lo mismo por ejemplo con el paso a la tarjeta de crédito o sea todos los cambios no tardan en instaurarse y es normal que todavía en España seamos reacios a comprar con internet o al tema de las tarjetas de coordenadas y demás ¿cuántos de vosotros utilizan la banca electrónica? ¿cuántos? mejor pregunta otra vez también es cierto ¿cuántos de vosotros no la usáis? en 12 años yo creo que muchos de vosotros pues sois muy jóvenes y la primera cuenta en teoría a partir de los 18 años quiere decir que lleváis utilizando cuentas 4 o 5 añitos uno de vosotros ¿no? los más jovencitos en resto no vamos a entrar en detalles no vamos a entrar en detalles en diversas situaciones tecnológicas hombre, influye pero yo creo que llega un momento en el que la presión social luego lo veremos con el caso del del EF e Comer es apabullante mi padre tiene 65 años y ahora yo no sé qué sería de él sin internet es cierto que influye pero no creo yo que sea una barrera no sé lo que pasa es que todavía es una barrera es una barrera esta mañana hablando con en Herrera hay unas mostachones muy famosas pues hablando con la empresa mejor de mostachones que hay en entrega y yo le dije ¿me puede mandar un correo eléctrico con los datos? y me decía bueno tengo que esperar a que venga mi sobrina que vendrá esta tarde y ella que maneja eso y el hombre me dijo que tenía 70 años y estaba al frente de la empresa o sea yo creo que yo creo que el tema de ese paso organizacional grande que existe o todavía incolectivo importante que está al frente de esos negocios que todavía para que den ese paso o se produce ese relevo o va a tardar no tanto quizás el cliente yo creo que el cliente se ha adaptado antes a toda esta renovación metodológica que lo que es el propio empresario te devuelvo la misma cuestión si tú como cliente porque entiendo que tú le vas a hacer un trabajo a esa empresa si yo como cliente decido comprar unos tachones y le digo mándame el catálogo que te voy a comprar un millón de cajas y tú me dices mira espérate a la once que venga mi hija o mi nieta yo como cliente gran cliente ¿qué haría? madre mía con esta empresa yo voy a empezar a trabajar todos nosotros cuando mandamos un mensaje por Twitter a cualquier empresa ¿cuánto tiempo esperamos antes de cabrearnos? de que no me han contestado media hora una hora lo retuiteo es cierto ¿no? el mundo va a un ritmo y el que no se suba al carro al final el carro lo echa sale disparado del mercado sale del camarote bueno para nosotros como clientes también tiene ventajas ¿no? la accesibilidad el ahorro en costes que supone la disponibilidad son ventajas que a priori nos hemos acostumbrado pero que están ahí para nosotros también tiene inconvenientes la seguridad también es un inconveniente ¿no? ese arriego tecnológico también puede ser un inconveniente pero si analizamos la lista de ventajas y de inconvenientes yo creo que para los usuarios y para las empresas son siempre más los pros que los contras esa es mi visión ¿qué es lo que ha pasado en España? bueno España os traigo una gráfica vamos a ponerla primero y luego volvemos a ver esa es la evolución del comercio electrónico en España en la secuencia en la serie temporal año 2002 que prácticamente no había datos año 2010 compras y ventas en el año 2010 pues si sumamos los 174.000 millones de euros y los 167.000 millones de euros son muchísimos miles de millones de euros muchísimos en términos porcentuales son un incremento en 8 años vista de un 700% un disparate claro empezamos de cero crecimiento exponencial lo que yo decía al principio son representativos estos datos en el mercado vamos a verlo si son representativos o no son representativos que solamente solamente el 12% muy triste el 12% de las pymes y las grandes empresas venden sus productos y servicios a través del comercio el infrónico 12% una pregunta yo creo que a lo mejor al consumidor no pero a una pymes cuando le explican lo del tema del e-commerce uno de los miedos más importantes y la pregunta es ¿cómo es planteárselo a la empresa para quitarse ese miedo? es decir bueno si yo pongo mis productos en internet con mis precios en internet ¿cómo hago? o sea por ejemplo si es una empresa que se diferencia por el trato al cliente ¿cómo hago diferenciarme de ella al lado si tengo el mismo precio de ella al lado y no están aquí conmigo no le puedo demostrar? pues mira hay muchas estrategias porque es que tengo un problema en concreto yo no puedo poner los precios en internet no es que sea más caro soy igual o incluso algunas veces más barato incluso algunas veces más caro pero ¿cómo me puedo diferenciar? ¿pero qué riesgo tiene al ponerlo? al ponerlo tiene un riesgo importante este en concreto porque si llegas a esa tú eres una tienda de muebles ¿vale? entonces claro tiene un servicio que es el que yo sí te lo diseño a tu gusto yo te busco tu solución y yo te busco y a lo mejor yo vendo el mismo mueble que el de al lado pero yo te he encontrado la solución entonces me la vas a comprar a mí a lo mejor lo que esa empresa tiene que vender no es vender precios sino servicio y atención al cliente adapto tu espacio a tu necesidad a lo mejor ahí lo que hay que hacer es más un efecto de atraer clientes que vender productos ahí tienes que vender servicios no todas las empresas tienes que anunciar productos pero los precios luego cuando os ponga el caso de B.R. Casillas que es un sastre que vende trajes más sencillo que eso es imposible pues vaya a ver cómo lo ha solucionado él yo lo he solucionado de una forma muy sencilla él lo tenía muy claro si yo quiero vender trajes tengo que ser la referencia del mercado en trajes tengo que ser el mejor el especialista y así ha conseguido superar a sus competidores y hablo de competidores por encima de Zara el corte inglés etc etc y a partir de una ida más sencilla como luego vamos a ver yo tengo una duda sobre ha dicho que entrar en el comercio online no tiene coste pero crear una plataforma eso requiere un coste requiere alguien que conozca programación ¿no? bueno y gracias a Dios la mayoría muchos software te permite que a un nivel de usuario básico se pueda gestionar una plataforma de venta online yo no quiero quitarle el trabajo a nadie lo siento pero yo por ejemplo mi mujer tiene una empresa de servicio y bueno pues lo estamos gestionando de una forma casera pero claro venderlo en nada ¿no? ¿y cuál es la inversión más o menos inicial que hace falta para introducir? pues si lo quieres tú hacer de forma autónoma tu tiempo y tu dedicación no hay más eso no se lo puede decir a don Amancio don Amancio si requiere una plataforma una aplicación el móvil pero para una pyme de verdad creerme la inversión es muy pequeña muy pequeña muy pequeña y el potencial el crecimiento exponencial es es realmente notable mi experiencia que he gestionado alguna empresa en el mundo online me dice que la inversión se recupera en prácticamente nada el retorno en menos de un año se ha recuperado en el mismo tiempo yo no entiendo honestamente por qué un 12% de las pymes y las grandes solamente tienen presencia online pero es que en el caso de las pequeñas empresas fijaros una empresa de 10 a 49 empleados que serían o incluso menos empleados tan solo el 10,7% tienen presencia online oiga usted en una época de crisis reduciendo el consumo ¿por qué está desaprovechando un escaparate? ¿por qué está alejando de aprovecharse del mercado? es que hay páginas web yo conozco una página web que trae los productos de China bueno de China entre comillas los que entran en un distribuidor de ahí de Antequera sin coste a tu casa un artículo de 10 euros ¿qué pasa? pues que es una oportunidad que está aprovechando esa empresa habrá llegado algún acuerdo con UPS o con Seuro o con quien sea de contratar 100.000 transportes al año y el coste que tendrá por transporte es de muy poquito dinero bueno no todas las empresas pueden trabajar así ¿no? lógicamente pero hay quien sí bueno ¿dónde nos gastamos nosotros los españolitos el dinero en el comercio electrónico? lo primero aquí decía ante un billete de avión es cierto el primer destino económico de nuestras compras en el mundo online es viajes alojamiento de vacaciones etcétera después tenemos entradas de espectáculos libros revistas periódicos equipamiento electrónico programas de software material deportivo equipo informático películas compras de acciones yo si me analizan a mí mismo vamos me han hecho un patrón perfecto perfecto antes decía por aquí nuestra compañera puede que haya un cierto rechazo tecnológico puede ser vamos a ver cómo se ha adoptado el comercio electrónico en nuestra sociedad mirad en la línea de arriba son los usuarios de internet de los últimos 12 meses y en la línea perdón exactamente y en la línea de abajo son personas que han comprado el internet en los últimos 12 meses el último trimestre del año pasado el 9,42% de los usuarios de internet han comprado a través del comercio electrónico y tan solo hay un 23,87% de personas que se han conectado a internet en ese mismo periodo es mucho o es poco hombre es poco ciertamente es poco todavía hay mucho camino por andar mucho camino que recorrer y es poco en el sentido precisamente de esa tabla mirad en España hay nos vamos a la columna de la derecha del todo 47.190.493 españoles año 2012 el año pasado de los cuales usuarios de internet hay 23 millones eso en términos porcentuales significa que el 50% de la población el 50% de la población tiene acceso a internet ¿es poco o es mucho? ¿es poco o no? el 50% accede a internet no es que le que hace eso es que accede a internet es poco ¿no? 49% eso es trimestrales pero de cuánto al trimestre se conecta una vez nada más que muy poco es la mitad es la mitad es la mitad la mitad depende de cómo se considere por ejemplo los menores de 18 años accederán al comercio electrónico accederán a internet sí comprarán en internet que ahora lo vamos a ver poco lo que puedan lo que puedan mirad personas que hayan comprado en internet uso del comercio electrónico 9.420.707 personas es decir que sobre el total de la población tenemos el 20% y sobre el total de usuarios de internet tenemos el 40% el 40% de las personas que habitualmente trabajan con internet han comprado en el año 2012 en el último trimestre del 2012 en alguna ocasión a través del comercio electrónico ¿es un porcentaje alto o bajo? ¿qué pensáis? es bajito es bajito pero bueno es lo que tenemos a mí me resulta todavía mucho más bajo el del 19,96 es decir que la población española nada más que el 50% tenga acceso a internet me resulta muy llamativo estos son datos del INE no es que yo me lo haya inventado por género pues la verdad es que los hombres y las mujeres se comportan de manera diferente los hombres por ejemplo pues son más usuarios del comercio electrónico el 43,55 de los que tienen acceso a internet y las mujeres el 37,44 es decir que hay ahí 6-7 puntos de diferencia yo si por una empresa que tuviera clientes o buscara clientes en el mundo online pues yo esta información la usaría y definitivamente mis campañas a través de información de este tipo el perfil de mis clientes todo eso lo puedo saber ¿cómo ha evolucionado esta tendencia? me pongo aquí detrás que si no no lo veo mirad desde el año 2000 que es cuando empieza la información en el INE de este tipo de parámetros pues la línea que tiene es completamente ascendente la crisis en España empieza en el año 2007 ¿se ve ahí algún efecto de crisis? no no hay entenderme crisis si hay crisis pero en el número de personas que acceden a internet y en el número de compradores que compran online es creciente la tendencia también es cierto que la base es muy amplia pero esa es una de las ventanas que hemos dicho que tenía el comercio electrónico antes son oportunidades y hay que aprovecharlas infografías de comercio electrónico el ciento y la madre yo traigo aquí una que es de las que más habitualmente uso esta es el mercado latinoamericano me gusta analizar mucho el mercado latinoamericano porque tengo un par de empresas que estoy colaborando con ellos y están orientando su venta a través del canal online en Sudamérica el canal sudamericano para las empresas españolas es un mercado que nos puede generar muchas oportunidades a las empresas españolas ¿no? aquí es donde están invirtiendo el mercado latinoamericano pues libros computadoras ropa televisiones productos de salud y belleza etcétera etcétera y ya aquí debajo aparece un elemento de la discordia que es lo que veis en la imagen de abajo un teléfono móvil teléfono móvil porque curiosamente el teléfono móvil se está convirtiendo en una herramienta para potenciar el comercio electrónico o en su defecto el comercio móvil que es lo siguiente que vamos a ver cómo ha afectado el comercio móvil al usuario y a la empresa dentro del mercado en el que se desenvuelve bueno el comercio móvil la principal y el principal punto de partida es aquel comercio electrónico que se genera a través del teléfono móvil el e-commerce o e-commerce comercio móvil etcétera etcétera el comercio móvil se ha convertido para muchas empresas en un bastión de ingresos y ahora voy a ver por qué porque cuántos de vosotros tenéis un teléfono móvil cuántos de vosotros no tenéis un teléfono móvil todos tenéis un teléfono móvil cuántos de vosotros tienen dos teléfonos móviles si yo preguntara cuántos de vosotros o cuántos ordenadores tenemos en casa tenemos muchos ordenadores y estamos empezando a tener muchos teléfonos y eso ¿por qué? vamos a reflexionar vamos a reflexionar ahí os traigo dos imágenes estos son los que veo los teléfonos móviles muchos de vosotros bueno algunos sí lo recordaréis las películas americanas donde voy a coger el teléfono móvil y cogía el teléfono móvil me voy a llevar el teléfono móvil y cogía el carretilla y iba con el teléfono móvil eso era el teléfono móvil eso de ahí era un teléfono móvil esto ha cambiado ahora tenemos muchos smartphones no sabemos lo que Apple no pasa acá en el reloj el teléfono móvil ha cambiado pero estos aparatos como digo yo son unos aparatos del infierno del diablo ¿y por qué digo eso? ¿por qué creéis que afirmo yo eso con toda rotundidad? cuando os levantéis por la mañana ¿qué es lo primero que hacéis? ¿qué hacéis lo primero? apagar la alarma del móvil apagar la alarma del móvil ¿vale? y después inmediatamente después apagar la alarma del móvil ¿qué hacemos? mirar el correo mirar el whatsapp en el móvil mirar los whatsapps 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 ¿qué más? las menciones las menciones en twitter o en facebook ¿qué más hacemos? cita la cita verificar la agenda guasita guasita ah guasita 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 la radio ¿qué más hacemos? la radio la radio ¿escuchamos la radio aquí? se puede escuchar la radio en el móvil ¿qué más hacemos? ya nos levantamos de la cama ¿no? estamos en la cama todavía ¿qué hacemos después? venga decídmelo al baño con el móvil con el móvil con el móvil hay un estudio que se publicó hace muy pocos meses donde se analiza precisamente el uso que se le da al teléfono móvil en el cuarto de baño os lo sugiero que lo busquéis en google porque es súper interesante buscarlo que más en el baño y nos vamos a entrar a cada uno a ver lo que hace con el móvil ¿qué hacemos después? desayunamos con el móvil desayunamos con el móvil ¿qué más? le hacemos la foto lo que quiere desayunar lo apagas porque tu madre lo apaga el que le haga caso a su madre lo apaga pero muchas personas lo que hacen es el desayuno le hacen una foto y lo suben a Pinterest lo mandan por Twitter o desayuno en un bar vaya tostada que me han puesto el tuiteo os meto en Facebook y subo las fotos ¿qué más hacemos? cargando sobre todo cargando ¿cómo cargarlo? ¿ver cuánto tarda el autobús? ¿ver cuánto tarda el autobús? porque puedo verlo la aplicación del autobús puedo saberlo y entre tanto jugar mi vida y entre tanto puedo entretenerlo ¿qué más hago? llego al trabajo y llego a la facultad no lo apago no lo apago mentira burro ¿apagan los alumnos el móvil en clase? mentira mentira ¿eh? for the square king he llegado a la facultad ¿no es que no saben dónde estoy? no puedo vivir ¿qué más? RSS las noticias las noticias el WhatsApp no vamos a favor el WhatsApp el WhatsApp el tema del WhatsApp en los exámenes este año en la Universidad de Granada ha sido ha sido muy problemático para que hagan una idea la facultad de medicina en la Universidad de Granada ha tenido que poner inhibidores en muchas aulas para evitar que la gente los alumnos se copien con el teléfono pero bueno eso es la historia seguimos salimos del trabajo salimos de casa sin apagar el móvil por supuesto de clase sin apagar el móvil ¿y qué hacemos? comemos ¿no? y mientras comemos otra foto miramos el correo miramos las menciones mandamos unos cuantos WhatsApp que si no parece que entro en el WhatsApp para que el mundo sepa que he actualizado el WhatsApp que si no es que no es que no te has conectado ¿qué más? llegamos a casa estudiamos los que tengan que estudiar o vuelven al trabajo los que tengan que trabajar seguimos conectados llegamos a casa por la noche ¿y qué hacemos? lo último que hacemos por la noche ¿qué es? WhatsApp Twitter retuiteo doy las gracias por los retuits ¿eh? ¿y lo último que hago qué? poner la lámina poner la lámina señores no somos nadie sin el teléfono no somos nadie es más hay estudios que dicen que los españoles serían capaces de irse al trabajo sin determinadas cosas pero nos damos la vuelta para coger el teléfono móvil yo me doy la vuelta yo trabajo 70 kilómetros de Granada vivo hasta 70 kilómetros de Granada y yo a mitad de camino me he dado la vuelta por mi teléfono móvil a mitad de camino a mitad de camino esa es la realidad y además eres capaz de darte la vuelta antes con el móvil que con las llaves claro, claro ya me abrirá alguien ya me abrirá alguien pero sin el móvil yo no soy capaz de vivir y la cartera bueno, sí que en el móvil en el móvil ya incluso no puedo pagar con el móvil los niños se me olvidan pero bueno con el móvil es la realidad sin el móvil nos cuesta vivir datos objetivos totalmente Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones el organismo que evalúa todo lo relacionado con la telefonía móvil año 2000 59,9 líneas por cada 100 habitantes año 2012 el año pasado 123,7 líneas por cada 100 habitantes madre mía que en 12 años hemos duplicado el número de líneas que tenemos los españoles con teléfono móvil hoy por hoy el teléfono móvil y por ende el comercio móvil es una oportunidad y es una herramienta imprescindible para cualquier empresa una pregunta sencilla ¿cuántos de vosotros tienen aplicaciones descargadas en el teléfono móvil? todos todos ¿por qué usted? algo significará ¿no? pero también es que se pone un foro propicio a ello no, no, no en cualquier foro yo creo que si no es del 100 es del 90 o del 80 pero el porcentaje es muy alto hombre en lugar de jubilado no pero en cualquier otro foro piso que sí que dentro de un piso que sí que hace un año no oía a que sí esta mañana precisamente la difusión era Lime o WhatsApp ya ves un nivel todavía no se estaba flipando yo la camarera y un chico los jubilados cada vez se están poniendo en las pilas mi madre sin WhatsApp ya no sabe vivir nosotros estamos en una de las líneas de investigación que tenemos con el aula de experiencia aquí en la universidad y nos está sorprendiendo el estudiante estamos haciendo la adaptación a las tecnologías de las personas de 50 y nos está sorprendiendo el uso que le dan por ejemplo un trabajo que tenemos es la banca electrónica también es verdad que en el aula de la experiencia es un colectivo mayor pero con una cierta implicación y la habilidad intelectual porque por eso están vendidos en el aula de la experiencia pero es verdad que inicialmente pensábamos que teníamos los porcentajes muy bajos de uso de la y nos está sorprendiendo en la televisión por ejemplo está continuamente bombardeando que si las redes sociales que si WhatsApp siempre está mi madre con 86 años que hace muchas veces me decían esto de las redes y no sé cuánto y hace dos días hablaba con total naturalidad de las redes sociales como 86 años que yo era la primera sorprendida pero claro es que está viendo la tele y ya para ella son familias porque le están hablando continuamente y ya domina la terminología y la tecnología ayuda a ese perfil porque claro con el teléfono bueno yo puedo controlar un servicio de teleasistencia puedo llamar a un enfermo puedo ubicarlo por GPS y tal no solamente comercio electrónico comercio electrónico no tiene una serie de otras ventajas mi madre descubrió de una manera estupenda para estar en contacto con nosotros que estamos todos fuera ¿por qué está? ¿puedo adaptarlo que yo? no, ya ha venido el otro día pero cuando venga me va a hacer un Twitter digo, sí, claro me va a dar a mi llamo pero ¿y esto por qué? esto tiene una algo muy elemental es decir esto se ha llevado a cabo porque hay muchos intereses las compañías telefónicas son el clarísimo beneficiado de esta nueva tendencia en el mercado y un pequeño dato no vamos a hacer aquí sangre contra nadie actividad económica relacionada con la telefonía móvil en el año 2010 se generaron 14.000 millones de euros a través del mercado de telefonía móvil 14.000 millones de euros Portugal después del último revés que ha dado el Tribunal Supremo tiene que hacer un ahorro de 1.200 millones de euros para que no la vuelvan a intervenir 14.000 millones de euros rescate de Bankia 67.000 millones de euros no está mal no está mal lo que genera de actividad económica este tipo de empresas de telefonía ¿no? cuando no te viene los datos telefonía móvil cuotas tráfico mensajes cortos datos etc. etc. luego lo podéis consultar cuando pero se tendría que cambiar mucho en estos dos años tienen que cambiar bastante ¿no? a más me refiero a mensajes cortos ¿no? piensa que las compañías de teléfono no solamente tienen presencia en España puede que en otros países el mercado de sí pague SMS lo habitual ahora con todas las tarifas planas que tienen las compañías es que el SMS no se pague pero vamos un poco a la otra cosa siguiendo a Estados Unidos Estados Unidos ya empezó en una se veían las películas ¿no? como se llamaba la gente y el teléfono fijo era gratis ahora ya la mayoría de las compañías te ofrecen ese servicio gratuito de fijos y móviles ya tenían años atrás el tema de mensajes instantáneos gratuitos en el SMS ya nosotros tenemos bueno pues ya no solamente WhatsApp sino que tenemos o link online pero piensa que las compañías no les interesa han gestionado su ventaja han gestionado su poder dentro del canal para seguir ahorrando seguir ganando dinero ¿para qué voy a poner de golpe y porrazo una tarifa plana? oye ya la pondré han racionalizado muy bien desde mi punto de vista estos años supongo que tendrían que darle una vuelta de tuerca a todo esto y empezar a haber más oportunidades ahí donde donde realmente pueden estar perdiendo de lo que antes eran ingresos al final vamos a terminar pagándolo ¿otra vez? los usuarios yo creo que sí pero no estás hablando monetaria bueno hay muchas muchas fórmulas de pagar las cosas no, que simplemente yo dudo que las telefonías hayan perdido con los SMS porque es una gracia que aparece WhatsApp pero también hay muchos datos claro tú que ya me sale gratuito yo te vendo datos porque hay compañías que han apoyado a hacer una aplicación concreta que han tenido la compañía porque yo te vendo la banda ancha para que o el tema entreje para que tú tengas pero si es muy sencillo el mercado por ejemplo de telefonía ha crecido por ejemplo en el año 2003 que fueron 8.000 millones a 14.000 millones en 6 años ha crecido o sea en 4 años en 7 años ha crecido pues 7.000 millones eso es por algo aquí en España las compañías las compañías que más presencia tienen pues todos sabemos que son tenemos Movistar que tiene el 40,30% de cuota de mercado seguida de Podazón Orange Yoigo y Operador en Móvil hoy por hoy ya el mercado este también se ha liberalizado las permanencias famosas también se están empezando a liberalizar Yachtel por ejemplo está pagando hasta las penalizaciones que algunos usuarios tienen todo esto está cambiando ¿no? ¿y para qué usamos nosotros el teléfono móvil? porque claro estamos hablando de que el teléfono móvil es una oportunidad para la empresa ¿no? ¿sí? ¿y cómo? ¿cómo lo usa un usuario? pues claro el imagen que tiene en la pantalla lo he puesto por tramos de edad para que se viera un poco diferenciado ¿no? el uso que se hace claro en primer lugar recibir y enviar mensajes de correo electrónico que hay en tu programa de correo electrónico instalado en el teléfono móvil ¿cuántos de vosotros no usáis el teléfono para mandar correo electrónico? ¿tú no lo usas? bueno no es que me estás incorporando entonces yo no estoy al nivel del resto bueno tampoco por ejemplo no hombre yo refiero por la realidad entonces yo tengo la conexión a internet en mi casa con el portátil pero cuando llega a la casa con el wifi no por supuesto pero con el móvil yo no tengo conexión a internet pero mucha gente lo hace así y ya por hoy por hoy con todas las wifi gratuitas que hay en muchos sitios es que mucha gente no tiene conexión a través de móvil y fijaros que curioso la segunda una de las utilidades más altas que hacemos es utilizar contenidos online y redes sociales tipo facebook sin twitter etc y claro que las dos funcionalidades más altas hablamos de los tramos de edad más joven porque son los que primero se adaptan a esa nueva astrología son el uso para telefonía del correo electrónico y el uso del teléfono móvil para el acceso a redes sociales ahí en ningún caso de esos aparece la compra inmediata del producto y eso ¿por qué? porque el comercio móvil tiene que dar un paso al frente para conseguir que el usuario compre a través del teléfono ¿alguno de vosotros habéis comprado a través del teléfono móvil? en alguna ocasión ¿algo? ¿y por qué no? una seguridad a la conexión que no te da seguridad la cobertura y estoy metiendo la tarjeta muchas veces que una de tenida es comprado por el móvil yo lo intento alguna vez ¿algo lenta? yo compro cada semana ¿en el móvil? en el móvil ¿qué compra? ¿puedes saber? en el móvil pilas cambio la tienda para impresora ¿y te gusta más la compra del móvil que la compra del ordenador? si se va a gustar más rápido ¿no? yo estoy como a la cama me acuerdo de que tengo que comprar a la cama no, no parece una tontería pero la disponibilidad que me da a mí el teléfono móvil yo me tengo que levantar encender el ordenador que arranque Windows que no se cuelgue pues últimamente está por lo que vale que funcione el explorer oye cuando el móvil está en la cama puedo arrancarlo con un dedo si yo también lo compro todo del móvil de hecho creo que se compra menos porque las empresas no han terminado de invertir en las aplicaciones yo estoy totalmente con, vamos con mi hijo y eso te genera una inseguridad que cuando no lo ves bien planteado te esperas a llegar a casa y comprarlo perdón de hecho la mayoría de los estudios dicen que nosotros los usuarios analizamos lo que vamos a comprar por el teléfono móvil y lo compramos en el ordenador el ordenador no, el móvil lo que dice es está aquí se te ocurre lo mira y luego a lo mejor lo compra en casa además la oportunidad también a lo mejor compra todas estas cosas y luego al bono pero por ejemplo aplicado al tema de biblioteca reservas el libro inmediatamente o sea te da una rapidez tengo que hacer una transferencia bancaria me conecto a mi banca móvil y la hago en un segundo y ya con las apps o aplicaciones que hay oye es que con un clic con un dedo puedo acceder a un sistema de compra hombre que si está bien hecho me va a generar toda la seguridad del mundo cosa diferente hablaremos de medios de pago que bueno no es objeto de este seminario que ahí podríamos hablar largo de envío pero es cierto el teléfono móvil hoy por hoy yo considero que es una oportunidad tremenda para la empresa tremenda cómo se comporta internet móvil en la población española mirad ahí tenemos la penetración que tiene internet móvil con tranjas de edad y la disponibilidad de teléfono móvil con acceso a internet lógicamente se observa como en los primeros tramos de edad la cuota es baja ¿por qué? porque no tengo disponibilidad económica en cambio en las franjas de edad cuando ya se tiene disponibilidad económica se incrementa y se reduce en las franjas de edad pues los más maduros pero esto es normal porque son los últimos que se han incorporado a la tecnología y tienen menor presencia conforme la edad poblacional crezca en el tiempo esa presencia va a ser elevada y se encontrará fijaros que internet móvil tiene una penetración del 89% en la franja de 30 a 39 años el 90% de los usuarios tienen internet en el móvil entre 30 y 39 años el 90% es decir ¿qué empresa tiene al 90% entre comillas de su población de su mercado a golpe de clic en el bolsillo? ya me gustaría a mí de forma resumida en el faña hay 55,9 millones de líneas 47,1 millones de habitantes y 12,4 millones de usuarios de internet móvil por último para terminar con esta parte hay una una variable que cada vez más las empresas están considerando que es la multicanalidad cuando una empresa decide iniciar cualquier acción comercial sea la que fuera se plantea oiga usted utilizo un canal utilizo dos canales utilizo tres canales que canal utilizo y la realidad nos demuestra que la mayoría de las empresas lo que están haciendo es tener una presencia multicanal multi o omnicanal en todos los canales donde se pueda estamos viendo el tamaño de la empresa si hablamos por ejemplo de Zara pues Zara está absolutamente en todos los canales televisión prensa radio radio no mucho en muchos canales si hablamos de una pyme lógicamente su nivel de acción es más pequeño pero la tendencia precisamente a tratar de irnos a una presencia multicanal cuando hablamos de presencia multicanal hay una variable que no podemos olvidar y es que la sociedad española tiene un componente del mundo offline muy potente muy potente muy potente muy potente y eso pues puede llegar a suponer un problema la mayoría de las empresas ¿qué es lo que están haciendo? tratar de unir el mundo online con el mundo offline y luego veremos algunas de las experiencias que ustedes han dado a cabo pero bueno simplemente esto como como idea ¿no? previa ventajas del comercio móvil si hemos dicho que había ventajas del comercio electrónico imaginaros si somos capaces de trasladarlas mismas a un teléfono móvil más si cabe porque al final lo que estamos haciendo es llevarnos el comercio electrónico a mi mano y con el comercio electrónico puedo operar cuando esté delante de un ordenador pero hemos dicho que con el teléfono móvil estoy 25 de las 24 horas del día al final el comercio móvil tiene un potencial de crecimiento muy elevado ya os digo ventajas e inconvenientes pues por supuesto ¿no? bueno vamos a avanzar un poquito y ahora hacemos un descanso si os parece hasta ahora lo que yo he tratado un poco era de que vieran en qué situación se encuentra el comercio electrónico en qué situación se encuentra el comercio móvil que está en una situación de despegue aquí en España en otros países es absurdo plantearse comercio móvil yo tengo un amigo por ejemplo que trabaja en Sony en Estados Unidos y se ríe de nosotros se ríe de los españoles y dice no sé aquí es que en Washington donde sea vamos con el móvil lo hacemos absolutamente todo pagamos con el móvil clicamos en el metro y vosotros estáis ahora a plantearos el pago con móvil oye es cierto nos queda todavía pues si nos queda en el comercio móvil ¿cuánto nos queda en el F-commerce? vamos a empezar vamos a empezar a ver lo que es eso del F-commerce fijaros hasta ahora cuando una empresa se ha planteado tener presencia en los en los medios sociales o presencia en en internet o presencia en cualquier sitio online lo que hace es tratar de obtener un beneficio que en muchas ocasiones en muchas ocasiones no es capaz de cuantificar ese ROI que vosotros habéis estudiado en el máster o en la facultad en algún momento no es fácil de analizar en alguna en alguna empresa sobre todo en el mundo 2.0 hay un autor que es K que dice que el modelo de internet transaccional se ha fundamentado en la venta de publicidad un periódico ofrecía un espacio publicitario un banner para una empresa esa empresa se anunciaba valoraba el número de click y a lo mejor se quedaba ahí ha habido 50.000 click sí y ahora de esos click ¿cuántos se han convertido en venta? porque al final no nos equivoquemos lo que las empresas quieren es analizar el retorno de los click oye si yo con un anuncio en el país o el mundo junto es y mi empresa se dedica a vender ¿hay algún alguien que le gusten mucho los animales? ¿sí? pues no lo sé un collar precioso para perritos ¿yo como empresario me gastaría X.000 euros en poner un banner de un collar para caniches en el home del mundo o del país? no yo puedo hacer una campaña magnífica con un flash buenísimo y conseguir que me clique un millón de clientes ¿cuántas ventas voy a tener ahí? tú si entras y te gustan y de todas formas una cosa es el amor por los animales y otra cosa muy diferente es lo que te quieras gastar en ellos o la tontería que tú tengas en lo alto ¿no? pero a que me dará la razón que la probabilidad de venta es mayor en una página especialista de animales claro igual que cualquier otra empresa en especialidad especializada en el sector ¿no? exacto ese mundo de ventas a través de la publicidad ese enfoque orientado hacia los ingresos oye hay que replanteárselo muchas empresas creerme de verdad ya cada vez menos gracias a Dios a través del SEO y a través del Analytics y demás pues ya han invertido mucho dinero y no hablo de empresas pequeñas hablo de empresas serias que no tenía una persona que se dedicara a analizar las estadísticas de los clics es muy triste no voy a decir los nombres porque la reputación online bajaría y no procede pero empresas internacionales del sector de bebidas y del sector lácteo bebidas de alcohol bebidas de alcohol ahora que está la feria de Sevilla alguna os tomaréis y con las redes sociales ¿qué es lo que ha pasado? pues que las redes sociales le han dado una vuelta de tuerca al mundo online ¿por qué? porque fijaros nosotros en una red social Facebook por ejemplo vosotros sabéis de Facebook más que yo seguro lo primero que hacéis cuando identificáis o cuando os queréis dar de alta en Facebook ¿qué hacéis? dar tus datos dar tus datos ¿qué datos damos? todo todo porque si no no me dejan abrirme la cuenta los nombres el nombre apellido fecha de nacimiento ya el móvil hasta si quiero puedo darlo y además Facebook me dice este servicio es gratuito lo es y lo seguirá siendo ¿lo habéis visto? información las redes sociales tienen información ¿qué más? oferta o es que ustedes que en las redes sociales pueden encontrar todo lo que quieran todo lo que quieran todo lo que se me ocurra está y luego tenemos el número de usuarios que frecuentan las redes sociales ¿cuántos usuarios tiene Facebook? mil millones de usuarios mil millones yo ¿pero qué empresa tiene mil millones de usuarios y además segmentado como quiera? porque nos puede segmentar como quiera en función de los likes que he dado en función de la edad en función de mi lugar de residencia en función de la dirección IP no puede segmentarme todavía Facebook pero lo hará en España pues usted parece que eso a una empresa le puede interesar por número de clientes por la información que tiene nuestra y por la cantidad de productos que nos pueden vender oye a lo mejor por esto del Facebook Commerce no es ninguna tontería mirad evolución de la inversión publicitaria de las empresas españolas yo no sé si Salvador del Barrio os puse una tabla similar a esta pero bueno yo la traigo si no año 2005 2011 mirad tenemos televisión diarias digitales radio revistas exteriores dominicales cine y total veis la tercera línea pone perdón la cuarta línea publicidad digital en el año 2005 se investía en 2% del presupuesto publicitario en el año 2011 el 16,3% de la inversión publicitaria ya está en medios digitales este crecimiento pues se le ha detraído a revistas varias publicitarias publicidad en el cine televisión etcétera 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 parece que las empresas están apostando cada vez más por la publicidad digital eso es una realidad también si las empresas disponen de muchos clientes si disponen de toda nuestra información si nos pueden ofrecer todos los productos si las empresas están invirtiendo en publicidad digital o en medios de comunicación digital no nos limitaremos solo a publicidad oiga usted si todos los usuarios estamos en redes sociales yo como empresa ¿quién me plantearía? estar en las redes sociales ¿o no? ¿quién de vosotros no tiene perfil en Facebook? no no tiene el 92% de la población española entre 18 y 65 años tiene perfil en Facebook 92% hablabas tú de tu madre antes yo no sé a lo mejor si tiene perfil en Facebook todavía no todavía pero bueno yo creo que yo hablo por ejemplo por mi padre que también tiene una edad muy avanzada tiene su perfil en Facebook y todo lo que está su favorita enganchado y como el mío seguramente muchos de vuestros padres yo no digo que estén dos ni tres pero seguramente tengan perfil en Facebook y le hayan dado algún like y le hayan subido alguna foto oye que el potencial que tienen este tipo de herramientas es muy elevado para mi empresa el comercio social bueno ahí tenéis algunas de las acepciones algunos autores difieren el concepto de social commerce y social shopping en función de si es desde el punto de vista del comprador desde el punto de vista del vendedor al final la filosofía es la misma ¿no? vender a través de las redes sociales esa es la idea ¿no? y se define bueno como cualquier gestión cualquier transacción que se puede realizar a través de una plataforma de social media lo más habitual es utilizar el social commerce el comercio social ¿en qué plataforma? ¿en qué red? hay personas que se usan mucho ¿en qué plataforma pensé que se puede usar más? Twitter ¿en cuál? en las más visuales ¿en las más visuales? en las más visuales ¿para ti cuál sería? Pinterest Pinterest Instagram pues la verdad es que el concepto de social commerce la mayoría de las empresas lo están llevando a Facebook ¿pero porque es la más grande? porque hay más más perdóname hace poco leí un un análisis y el tráfico que movía el tráfico a la web para motivación a la compra que movía Pinterest era más grande que el de Facebook claro ¿pero qué clientes qué nivel de usuario hay en Pinterest y qué nivel de usuario hay en Facebook? en España Pinterest nada muy poco y en mujeres prácticamente poco hay una infografía por ahí en Google podéis mirarla donde se analiza el perfil del usuario de Pinterest es diferente el perfil hombre perfil mujer ahora yo por ejemplo si yo quisiera vender una cámara de fotos ¿yo dónde iría a venderla? yo me iría Pinterest oye ustedes es que el que cuelga una foto en Pinterest aunque se estaba empezando a prostituir un poco es verdad pero es porque realmente hace fotos Pinterest empezó siendo una red de imágenes y vídeos bueno la definición de comercio social tipología de comercio electrónico que incluye el uso de las redes para provocar interacción y contribución del usuario Wikipedia que es la mayor enciclopedia que hay hoy en día bueno hacemos una paradita y ¿sí? ¿me entiendes? venga y ahora continuamos viendo las ventajas los pros y las contras que tienen el uso del comercio social para las empresas y para los particulares para los usuarios ¿de acuerdo? venga un buen descanso y un buen descanso ¿me entiendes? ¿sí? 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 ¿sí?